Muy buen martes tengan amigos, amigas de Facebook, de YouTube, de Instagram, de todas las redes sociales que qué bueno que estamos en esta época viviendo este sistema que nos acerca a donde quiera que estemos Yo soy Claudia Rojas, soy actriz y realizadora de cine independiente Me encuentro en la librería Dante en Mérida, Yucatán, México Este es el espacio lectura en voz alta Hoy martes 21 de marzo, un día como hoy, nació Benito Juárez Y yo quiero leerles Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar La educación es fundamental para la libertad social Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos Benito Juárez Miren qué bonita yo me pongo cuando me quieren Y es que estuve en Isamal La cita es en Isamal Esta semana anterior dando talleres de autoconocimiento, es de actuación Acercarnos hacia nosotros mismos a través del relajamiento actoral de Lee Strasberg Y compartí la ceremonia del cacao con una gran chamana tabasqueña Ustedes pueden entrar en la página de la cita Isamal y saber el nombre y conocer todos los datos He conocido a tantas personas Estoy tan feliz de haber participado en este festival La cita Isamal Que estuve llorando el camino Alegrándome el corazón con mis lágrimas de felicidad Porque en Isamal las personas simplemente lo quieren a uno Y le agradecen cualquier cosa que uno pueda dar Y ellos y ellas son recíprocos Y a mí me regalaron una abuelita Con su hija y su nieta Que participamos en la ceremonia del cacao de esta gran chamana Que búsquenla por favor Porque fue una cosa especial del cielo Me regalaron esta blusa tan hermosa Típica mexicana Típica mexicana Yo les agradezco La saludo desde este espacio Desde la librería Dante en Yucatán, Mérida Gracias por este regalo Un huipil también me regalaron Y entendí por qué andan ellas tan felices Cuando me puse el huipil No sentía nada más que alas Es liviano Es fresco Es cómodo Es una prenda fantástica Para todo tipo de uso Para todo tipo de horario Es elegante Yo les agradezco a estas mujeres hermosas Familia, ya mía, mi familia de Isamal Gracias por estos regalos hermosos También conocí A una señora Enorme Por su corazón enorme Que llena todo Isamal con su amor Que anda descalza En Isamal Que quería que yo andara descalza Pero mi mamá no me deja Y se lo expliqué Mi mamá me habituó Y está mal mamá Porque ella es feliz Y nunca se enferma Y está llena de amor Y todos Cuida 35 perros Pero hay 6 que andan con ella 7 Y no la dejan O sea, no la dejan Todo el tiempo cuidándola Todo el tiempo protegiéndola Ella, a donde va Van sus perros Como mi amada en mi casa Mi perrita amada Va Esos perros van con ella El mercado de Isamal Es de una belleza De un espíritu Es factible O sea, es un mercado Factible Porque no es muy grande Pero todo está ahí Todo está ahí Y está lleno de colores De olores De personas De comidas Yo estoy fascinada Con la ciudad amarilla De Isamal La caridad del cobre Encuentra su casa En Isamal El convento de Padua Yo filmé Lo que pude Y voy a ir editando Poco a poco Y les voy a ir presentando Parte de las vivencias Que tuve En Isamal Humildemente Se las voy a ir presentando Agradezco Profundamente Al señor Gastón Melo Por magnánimo Evento A Isamal Fueron artistas Franceses Colombianos Argentinos El mundo entero Ahora Es parte de Isamal Porque nosotros Somos Portavoces De la belleza Que vivimos De la comprensión Del abrazo Del pueblo De Isamal Estuve En una tiendecita Y le agradecí así Para comprarle unos regalitos A mi hija Y le agradecí A la pareja Que me estaban atendiendo Y me dijeron Es lo mismo Ustedes nos dan Y nosotros Les damos Y ese es El kit Es ahí Donde tenemos Que llegar A la sabiduría De este pueblo Que nos recibió Con los brazos Abiertos Con su artesanía Con su cultura Con su vida Con sus brazos Con sus corazones Y sus almas Y nos recibieron A todo tipo De personas Yo estoy muy agradecida A Lucy Estoy muy agradecida A todos Los trabajadores Y trabajadoras Que Productores Coordinadores Economistas Fotógrafos Que tomaron Videos Y registraron Los acontecimientos Agradezco muchísimo A todas las personas Que participaron En la cita Isamal Y en especial Quiero agradecer A mi hermana Maruchi Beemaras Gracias 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 por tanta luz Gracias Por una semana Inolvidable Una semana En donde Cada día Cada cita Que tuvimos Yo Con toda el alma La disfruté Gracias Gracias Isamal Gracias Eugenio Y Clara Por llevarme Y traerme Gracias México tiene la Característica De que En cada ciudad Cada pueblo Que uno Llega O que uno Pasa Y si hay alguien Que es de ese pueblo O de esa ciudad Te habla Como si ese Fuera el único Pueblo O ciudad Del mundo Entonces Entonces uno Aprende Escuchando A las personas Amar Cada pueblo Con sus Particularidades Y todos Son diferentes En todos Se come Diferente Huele Y se respira De un modo Diferente México Es un tesoro De la humanidad Gracias México Gracias Benito Juárez El expresidente Benito Juárez García Nació el 21 De marzo De 1806 En San Pablo Gueletao Oaxaca Tuvo una niñez Precaria Y durante años Estudió por sí mismo Hasta que llegó A la ciudad De Oaxaca E ingresó En el seminario Donde concluyó Estudios De latín Filosofía Y teología Benito Juárez Fue un gobernante Que fundó Escuelas normales Reconstruyó El palacio De gobierno Y dejó Excedentes En la hacienda Estatal Sus inicios En la política Datan Del año 1831 Cuando se desempeñó Como regidor Del ayuntamiento De Oaxaca En 1831 Fue elegido Diputado En el año 1847 Asumió La gobernatura De Oaxaca Fue un político Mexicano Indígena Y abogado De origen Zapoteca Que llegaría A ocupar La presidencia De México En repetidas Ocasiones Y realizaría Uno de los hechos Más Importantes De la vida Del país Al proclamar Las leyes De reforma Con la que La separación Entre los bienes De la iglesia Y del estado Se volverían Una realidad En 1857 En 1857 Fue electo Presidente De la Suprema Corte De justicia Labor Que desempeñó Hasta diciembre De ese año Cuando se hizo Cargo De la presidencia Mexicana Es el primer Y único Presidente De origen Indígena Su mandato Duró Cinco Periodos De 1857 A 1872 Conocido Como Benemérito De las Américas Por su lucha Contra la invasión Francesa Benito Juárez Estableció Las bases Sobre las Que se funde El estado Laico Y la República Federal En México De igual Forma En el tiempo Que fungió Como presidente De la Suprema Corte De justicia De la Nación Defendió La constitución De 1857 Fallecimiento Fue El 18 De julio De 1872 En el Palacio Nacional Ciudad De México A los 66 Años Partido Político Liberal Descanse En paz Luz Gracias Por todo Lo que Ayudaste A las Américas A todo Latinoamericano Gracias En lectura En voz alta Hoy Tenemos Aura Y los Días Enmascarados De Carlos Fuentes Nace En Panamá Panamá 11 De noviembre De 1928 Fallece El 15 De mayo Del año 2012 A los 83 Años Luz Carlos Fuentes Estudia Derecho En México Y en Suiza Y trabaja En diversos Organismos Oficiales Hasta 1958 Funda Funda Y dirige Junto a Manuel Carballo La revista Mexicana De literatura Y colabora En Siempre En 1960 Funda El Espectador A los 26 Años Se da Conocer Como Escritor Con el Volumen De Cuentos Los Días Enmascarados 1954 Ya consolidado Como Escritor Publica El relato Aura 1962 De corte Fantástico Además de su Labor Como literato Destaca Por sus Ensayos Sobre Literatura Y por su Actividad Periodística Recibe El premio Miguel de Cervantes En 1987 Ese mismo Año Es elegido Miembro Del Consejo De Administración De la Biblioteca Pública De Nueva York Luz Carlos Fuentes Gracias Gracias Por Por el Legado Por ser Un ejemplo Quiero Empezar Leyéndoles La Quinta Parte De Esta Hermosa Novela De Carlos Fuentes Aura Lees Ese Anuncio Una Oferta De Esa Naturaleza No Se Hace Todos Los Días Lees Y Relees El Aviso Parece Dirigido A ti A Nadie Más Así Comienza Aura Novela Hechizante Donde Lo Verdadero Es Lo Imposible Donde El Amor A la Vez Sacrifica Y Devuelve La Vida Y La Inmortalidad Tiene Un Precio Que Algunos Están Dispuestos A Pagar Pocos Textos En La Literatura Mexicana De Imaginación Tienen La Belleza Y La Expresividad De Este Relato En Que Los Procedimientos De La Ficción Están Llevados A Sus Últimas Consecuencias Las imágenes Del sueño Alteran La Realidad O La Realidad Se Ve Contaminada Por El Sueño El Hecho Es Que Carlos Fuentes Dueño De Todos Sus Recursos Empleando Una Nueva Eficaz Libertad Literaria Que Revive Antiguos Mitos E Inventa Símbolos Nuevos Ha Dado Aliento A Una Atmósfera De Sombras Y Ecos Donde Está Manifiesto El Tema De La Verdadera Identidad Donde El Erotismo Es Una Afirmación Invencible De La Vida Y Donde El Amor Vuelve A Unirse Por Encima Del Tiempo A Través Del Mal Y De La Muerte Aura Es Más Que Una Intensa Historia De Fantasmas Es Una Lúcida Y Alucinada Exploración De Lo Sobrenatural Un Encuentro De Esa Vaga Frontera Entre La Irrealidad Y Lo Tangible Del Arte Donde El Horror Engendra La Hermosura Disfruten Mucho La Lectura De Aura Se Las Recomiendo Es Sorprendente En Cada Párrafo Duermes Cansado Insatisfecho Ya En El Sueño Sentiste Esa Vaga Melancolía Esa Opresión En El Diafragma Esa Tristeza Que No Se Deja Apresar Por Tu Imaginación Dueño De La Recámara De Aura Duermes En La Soledad Lejos Del Cuerpo Que Creerás Haber Poseído Al Despertar Buscas Otra Presencia En El Cuarto Y Sabes Que No Es La De Aura La Que Te Inquieta Sino La Doble Presencia De Algo Que Fue Engendrado La Noche Pasada Te Llevas Las Manos A Las Sienes Tratando De Calmar Tus Sentidos En Desarreglo Esa Tristeza Vencida Te Insinúa En Voz Baja En El Recuerdo Inasible De La Premonición Que Buscas Tu Otra Mitad Que La Concepción Estéril De La Noche Pasada Engendró Tu Propio Doble Y Ya No Piensas Porque Existen Cosas Más Fuertes Que La Imaginación La Costumbre Que Te Obliga A Levantarte Buscar Un Salir Restregándote Los Párpados Subir Al Segundo Piso Saboreando La Acidez Pastosa De La Lengua Entrar A Tu Recámara Acariciándote Las Mejillas De Cerdas Revueltas Dejar Correr Las Laves De La Tina E Introducirte En El Agua Tibia Dejarte Ir No Pensar Más Y Cuando Te Estés Secando Recordarás A La Vieja Y A La Joven Que Te Sonrieron Abrazadas Antes De Salir Juntas Abrazadas Te Repites Que Siempre Cuando Están Juntas Hacen Exactamente Lo Mismo Se Abrazan Sonríen Comen Hablan Entran Salen Al Mismo Tiempo Como Si Una Imitara A La Otra Como Si De La Voluntad De Una Dependiese La Existencia De Pensando Estas Cosas Mientras Te Afeitas Haces Un Esfuerzo Para Dominarte Terminas Tu Aseo Contando Los Objetos Del Botiquín Los Frascos Y Tubos Que Trajo De La Casa De Huéspedes El Criado Al Que Nunca Has Visto Murmuras Los Nombres De Esos Objetos Los Tocas Lees Las Indicaciones De Uso Y Contenido Pronuncias La Marca De Fábrica Prendido A Esos Objetos Para Olvidar Lo Otro Sin Nombre Sin Marca Sin Consistencia Racional Que Esperas De Ti Aura Acabas Por Preguntarte Cerrando De Un Golpe El Botiquín ¿Qué Quiere? Te Contesta El Ritmo Sordo De Esa Campana Que Se Pasea A Lo Largo Del Corredor Advirtiéndote Que El Desayuno Está Listo Caminas Con El Pecho Desnudo A La Puerta Al Abrirla Encuentras A Aura Será Aura Porque Viste La Tafeta Verde De Siempre Aunque Un Velo Verdoso Oculte Sus Facciones Tomas Con La Mano La Muñeca De La Mujer Esa Muñeca Delgada Que Tiembla El Desayuno Está Listo Te Dirá Con La Voz Más Baja Que Has Escuchado Aura Basta Ya De Engaños Engaños Dime Si La Señora Consuelo Te Impide Salir Hacer Tu Vida ¿Por Que Ha De Estar Presente Cuando Tú Y Yo Dime Que Te Irás Conmigo En Cuanto Adonde Afuera Al Mundo A Vivir Juntos No Puedes Sentirte Encadenada Para Siempre A Tu Tía Porque Esa Devoción Tanto La Quieres Quererla Si Porque Te Has De Sacrificar Así Quererla Ella Me Quiere A Mí Ella Se Sacrifica Por Mí Pero Es Una Mujer Vieja Casi Un Cadáver Tú No Puedes Ella Tiene Más Vida Que Yo Si Es Vieja Es Repulsiva Felipe No Quiero Volver No Quiero Ser Como Ella Otra Trata De Enterrarte En Vida Tienes Que Renacer Ahora Hay Que Morir Antes De Renacer No No Entiendes Olvida Felipe Tenme Confianza Si me Explicaras Tenme Confianza Ella Va a salir Hoy Todo el Día Ella Si La Va a salir Pero Si Nunca Si A veces Sale Hace un Gran Esfuerzo Y sale Hoy Va a salir Todo el Día Tú 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 Y yo Podemos Irnos Si Quieres No Quizás Todavía No Estoy Contratado Para Un Trabajo Cuando Termine El Trabajo Entonces Si Así Ella Va a salir Todo el Día Podemos Hacer Algo Que Te Espero Esta Noche En La Recámara De Mi Tía Te Espero Como Siempre Te Dará La Espalda Se Irá Tocando Esa Campana Como Los Leprosos Que Con Ella Pregoran Su Cercanía Advierten A Los Incautos Aléjate Aléjate Tú Te Pones La Camisa Y El Saco Sigues El Ruido Espaciado De La Campana Que Se Dirige En Frente De Ti Hacia El Comedor De De Escucharlo Al Entrar A La Sala Viene Hacia Ti Jorobada Sostenida Por Un Báculo Nudoso La Viuda De Llorente Que Sale Del Comedor Pequeña Arrugada Vestida Con Ese Traje Blanco Ese Velo De Gaza Teñida Rasgada Pasa A Tu Lado Sin Mirarte Sonándose Con Un Pañuelo Sonándose Y Escupiendo Continuamente Murmurando Hoy No Estaré En La Casa Señor Montero Confío En Su Trabajo Adelante Usted Las Memorias De Mi Esposo Deben Ser Publicadas Se Alejará Pisando Los Tapetes Con Sus Pequeños Pies De Muñeca Antigua Apoyada En Ese Bastón Escupiendo Estornudando Como Si Quisiera Expulsar Algo De Sus Vías Respiratorias De Sus Pulmones Congestionados Tú Tienes La Voluntad De No Seguirla Con La Mirada Dominas La Curiosidad Que Sientes Ante Ese Traje De Novia Amarillento Extraído Del Fondo Del Viejo Baúl Que Está En La Recámara Apenas Pruebas El Café Negro Y Frío Que Te Espera En El Comedor Permaneces Una Hora Sentado En La Y Alta Silla Ojival Fumando Esperando Los Ruidos Que Nunca Llegan Hasta Tener La Seguridad De Que La Anciana Ha Salido De La Casa Y No Podrá Sorprenderte Porque En El Puño Apretada Tienes Desde Hace Una Hora La Llave Del Arcón Y Ahora Te Diriges Sin Hacer Ruido A La Sala Al Vestíbulo Donde Esperas 15 Minutos Más Tu Relote Lo Dirá Con El Oído Pegado A La Puerta De Doña Consuelo La Puerta Que Enseguida Empujas Levemente Hasta Distinguir Detrás De La Red De Araña De Esas Luces De Botas La Cama Vacía Revuelta Sobre La Que La Coneja Roe Sus Zanahorias Crudas La Cama Siempre Rociada De Migajas Que Ahora Tocas Como Si Creyeras Que La Pequeñísima Anciana Pudiese Estar Escondida En el Rincón Pisas La Cola De Una De Estas Ratas Que Chilla Se Escapa De La Opresión De Tu Suela Corre A Dar Aviso A Las Demás Ratas Cuando Tu Mano Acerca La Llave De Cobre A La Chapa Pesada Enmohecida Que Rechina Cuando Introduces La Llave Apartas El Candado Levantas La Tapa Y Escuchas El Ruido De Los Gosnes Enmohecidos Sustraes El Tercer Folio Cinta Roja De Las Memorias Y Al Levantarlo Encuentras Esas Fotografías Viejas Duras Comidas De Los Bordes Que También Tomas Sin Verlas Apretando Todo El Tesoro Contra Tu Pecho Huyendo Sigilosamente Sin Cerrar Si Quiere El Baúl Olvidando El Hambre De Las Ratas Para Traspasar El Umbral Cerrar La Puerta Recargarte Contra La Pared Del Vestíbulo Respirar Normalmente Subir A Tu Cuarto Allí Leerás Los Nuevos Papeles La Continuación Las Fechas De Un Siglo En Agonía El General Llorente Habla Con Su Lenguaje Más Florido De La Personalidad De Eugenia De Montijo Vierte Todo Su Respeto Hacia La Figura De Napoleón El Pequeño Para Anunciar La Guerra Francoprusiana Llena Páginas De Dolor Ante La Derrota Arenga Los Hombres De Honor Contra El Monstruo Republicano Ve En El General Bulanger Un Rayo De Esperanza Suspira Por México Siente Que En El Caso Dreyfus El Honor Siempre En Honor Del Ejército Ha Vuelto A Imponerse Las Hojas Amarillas Se Quiebran Bajo Tu Tacto Ya No Las Respetas Ya Solo Buscas La Nueva Aparición De La Mujer De Ojos Verdes Sé Por Que Lloras A Veces Consuelo No Te He Podido Dar Hijos A Ti Que Irradias La Vida Y Después Consuelo No Tientes A Dios Debemos Conformarnos No Te Basta Mi Cariño Yo Sé Que Me Amas Lo Siento No Te Pido Conformidad Porque Ellos Sería Le Pido Tan Solo Que Veas En Ese Gran Amor Que Dices Tenerme Algo Suficiente Algo Que Pueda Llenarnos A Los Dos Sin Necesidad De Recurrir A La Imaginación Enfermiza Y En Otra Página Le Advertía Consuelo Que Esos Brebajes No Sirven Para Nada Ella Insiste En Cultivar Sus Propias Plantas En El Jardín Dice Que No Se Engaña Las Hierbas En El Cuerpo Pero Si En El Alma Más Tarde La Encontré Delirante Abrazada A La Almohada Gritaba Si 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 He Podido La He Encarnado Puedo Convocarla Puedo Darle Vida Con Mi Vida Tuve Que Llamar Al Médico Me Dijo Que No Podría Calmarla Precisamente Porque Ella Estaba Bajo El Efecto De Narcóticos No De Excitantes Y Al Fin Hoy La Descubrí En La Madrugada Caminando Sola Y Descalza A Lo Largo De Los Pasillos Quise Detenerla Pasó Sin Mirarme Pero Sus Palabras Iban Dirigidas A Mí No Me Detengas Dijo Voy Hacia Mi Juventud Mi Juventud Viene Hacia Mí Entra Allá Está En Consuelo 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 El Demonio Fue Un Ángel Antes No Habra Más Allí Terminan Las Memorias Del General Llorente Consuelo También El Demonio Fue Un Ángel Antes Y Detrás De La Última Hoja Los Retratos El Retrato De Ese Caballero Anciano Vestido De Militar La Vieja Fotografía Con Las Letras En Una Esquina Molan Fotograf 35 Boulevard Cosman Y La Fecha 1894 Y La Fotografía De Aura De Aura Con Sus Ojos Verdes Su Pelo Negro Recogido En Bucles Reclinada Sobre Esa Columna Dórica Con El Paisaje Pintado Al Fondo El Paisaje De Loreley En El Ring El Traje Abotonado Hasta El Cuello El Pañuelo En Una Mano El Polizón Aura Y La Fecha 1876 Escrita Con Sobre El Cartón Doblado Del Daguerrotipo Esa Letra De Araña Hecho Por Nuestro Décimo Aniversario De Matrimonio Y La Firma Con La Letra Consuelo Llorente Verás En La Tercera Foto A Aura En Compañía Del Viejo Ahora Vestido De Paisano Sentado Ambos En Una Banca En Un Jardín La Foto Se Ha Borrado Un Poco Aura No Se Verá Tan Joven Como En La Primera Fotografía Pero Es Ella Es Él Es Eres Tú Pegas Esas Fotografías A Tus Ojos Las Levantas Hacia El Tragaluz Tapas Con Una Mano La Barba Blanca Del General Llorente Lo Imaginas Con El Pelo Negro Y Siempre Te En En Tercera Borrado Perdido Olvidado Pero Tú 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 La Cabeza Te Da Vueltas Inundada Por El Ritmo De Ese Vals Lejano Que Suple La Vista El Tacto El Olor De Plantas Húmedas Y Perfumadas Caes Agotado Sobre La Cama Te Tocas Los Pómulos Los Ojos La Nariz Como Si Te Mieras Que Una Mano Invisible Te Hubiese Arrancado La Máscara Que Has Llevado Durante 27 Años Esas Facciones De Goma Y Cartón Que Durante Un Cuarto De Siglo Han Cubierto Tu Verdadera Faz Tu Rostro Antiguo El Que Tuviste Antes Y Habías Olvidado Escondes La Cara En La Almohada Tratando De Impedir Que El Aire Te Arranque Las Facciones Que Son Tuyas Que Quieres Para Ti Permaneces Con La Cara Hundida En La Almohada Con Los Ojos Abiertos Detrás De La Almohada Esperando Lo Que Ha De Venir Lo Que No Podrás Impedir No Volverás A Mirar Tu Reloj Ese Objeto Inservible Que Mide Falsamente Un Tiempo Acordado A La Vanidad Humana Esas Manecillas Que Marcan Tediosamente Las Largas Horas Inventadas Para Engañar El Verdadero Tiempo El Tiempo Que Corre Con La Velocidad Insultante Mortal Que Ningún Reloj Puede Medir Una Vida Un Siglo 50 Años Ya No Te Será Posible Imaginar Esas Medidas Mentirosas Ya No Te Será Posible Tomar Entre Las Manos Ese Polvo Sin Cuerpo Cuando Te Separes De La Almohada Encontrarás Una Oscuridad Mayor Alrededor De Ti Habrá Caído La Noche Correrán Detrás De Los Vidrios Altos Las Nubes Negras Veloces Que Rasgan La Luz Opaca Que Se Empeña En Evaporarlas Y Asomar Su Redondez Pálida Y Sonriente Se Asomará La Luna Antes De Que El Vapor Oscuro Vuelva A Empañarla Tú Ya No Esperarás Ya No Consultarás Tu Reloj Descenderás Rápidamente Los Perdaños Que Te Alejan De Esa Celda Donde Habrán Quedado Regados Los Viejos Papeles Los Daguerrotipos Desteñidos Descenderás Al Pasillo Te Detendrás Frente A La Puerta De La Señora Consuelo Escucharás Tu Propia Voz Sorda Transformada Después De Tantas Horas De Silencio Ahora Repetirás Ahora Entrarás A La Recámara Las Luces De Las Veladoras Se Habrán Extinguido Recordarás Que La Vieja Ha Estado Usente Todo El Día Y Que La Cera Se Habrá Consumido Sin La Tensión De Esa Mujer Devota Avanzarás En La Oscuridad Hacia La Cama Repetirás Aura Y Escucharás El leve Crujido De La Tafeta Sobre Los Edredones La Segunda Respiración Que Acompaña La Tuya Alargarás La Mano Para Tocar La Bata Verde De Aura Escucharás La Voz De Aura No No Me Toques Acuéstate A mi Lado Tocarás El Filo De La Cama Levantarás Las Piernas Y Permanecerás Inmóvil Recostado No Podrás Evitar Un Temblor Ella Puede Regresar En Cualquier Momento Ella No Regresará Nunca Estoy Agotada Ella Ella Ya Se Agotó Nunca He Podido Mantenerla A mi Lado Más De Tres Días Aura Querrás Acercar Tu Mano A los Senos De Aura Ella Te Dará La Espalda Lo Sabrás Por La Nueva Distancia De Su Voz No No Me Toques Aura Te Siempre Dijiste Ayer Te Amaré Siempre No Puedo Vivir Sin Tus Besos Sin Tu Cuerpo Bésame El Rostro Solo El Rostro Acercarás Tus Labios A la Cabeza Reclinada Junto A la Tuya Acariciarás Otra Vez El Pelo Largo De Aura Tomarás Violentamente A la Mujer Endeble Por Los Hombros Sin Escuchar Su Queja Aguda Le Arrancarás La Bata De Tafeta La Abrazarás La Sentirás Desnuda Pequeña Y Perdida En Tu Brazo Sin Fuerzas No Harás Caso De Su Resistencia Gemida De Su Llanto Impotente Besarás La Piel Del Rostro Sin Pensar Sin Distinguir Tocarás Esos Senos Flácidos Cuando La Luz Penetre Suavemente Y Te Sorprenda Te Obligue Apartar La Cara Buscar La Rendija Del Muro Por Donde Comienza A Entrar La Luz De La Luna Ese Resquicio Abierto Por Los Ratones Ese Ojo De La Pared Que Deja Filtrar La Luz Plateada Que Cae Sobre El Pelo Blanco De Aura Sobre El Rostro Desgajado Compuesto De Capas De Cebolla Pálido Seco Y Arrugado Como Una Ciruela Cocida Apartarás Tus labios De Los Labios Sin Carne Que Has Estado Besando De Las Encías Sin Dientes Que Se Abren Ante Ti Verás Bajo La Luz De La Luna El Cuerpo Desnudo De La Vieja De La Señora Consuelo Flojo Rasgado Pequeño Y Antiguo Temblando Ligeramente Porque Tú Lo Tocas Tú Lo Amas Tú Has Regresado También Hundirás Tu Cabeza Tus Ojos Abiertos En El Pelo Plateado De Consuelo La Mujer Que Volverá Abrazarte Cuando La Luna Pase Sea Tapada Por Las Nubes Los Oculte A Ambos Se Lleve En El Aire Por Algún Tiempo La Memoria De La Juventud La Memoria Encarnada Volverá Felipe La Traeremos Juntos Deja Que Recupere Fuerzas Y La Re Regresar Aura Aura Carlos Fuentes Los días Enmascarados El primer libro De Carlos Fuentes En este Su primer libro La vitalidad narrativa De Carlos Fuentes Es ya manifiesta En él Descuellan Motivos Y temas Que a decir De los críticos Contienen En semilla Muchos De los que Aparecerán En su gran obra Narrativa Posterior El relato Chacmol Parte En palabras Del propio Fuentes De Un hecho Evidente Para todos Los mexicanos Hasta Que Grado Siguen Vivas Las formas Cosmológicas De un México Perdido Para Siempre Y que Sin embargo Se resiste A morir Y se Manifiesta De tarde En tarde A través De un Misterio De una Aparición De un Reflejo La Anécdota Gira En torno A la Persistencia De nuestra Forma De vida La Pervivencia De Tlactocatsine Del Jardín De Flandes De Algunos Fantasmas De la Historia Nacional También Es un Asunto Que Vuelve En otras Obras De Fuentes Pero Hay Además En este Volumen Otras Venas Menos Familiares De Fuentes Algo De Ciencia Ficción En El Que Inventó La Pólvora Algo De Delirio Tropical Y Semántico En La Letanía De La Orquídea Y Mucho De Surrealismo En Por Boca De Los Dioses A Mí Me Encantó La Defensa De La Trigolivia La Trigolivia Es El Valor Supremo De Los Nusitanios Cuando Los Nusitanios Se Trigoliviaron De Los Terribrios Lo Primero Que Hicieron Fue Proclamar Un Acta De Trigolivia Y Una Declaración De Los Trigolivios Del Hombre Inmediatamente Colocaron Ambos Documentos En Una Vitrina Y Cobraron Diez Trigolividos Por Entrar A Verlos Organizados En Trigolivica Trigoliva Los Nusitanios Procedieron A Elegir Un Gran Trigolivio De La Trigolivica Los Candidatos Según La Estadística Primitiva De La Época Pronunciaron 700 Discursos Acerca De La Trigolivia Y Naturalmente Ganó El Que Con Vemencia Superior Exclamó El Mayor Número De Vezes Trigolivia Los Nusitanios Ocioso Es Repetirlo Se Sintieron Desde El Primer Momento Depositarios Expositores Y Dispensadores De La Trigolivia Única El Hombre Decían Solo Es Trigolivo En La Trigolivica Trigoliva De Nusitania Cualquier Otra Trigolivia Es Apócrifa Para Defender A La Trigolivia Prohibieron A Los Hombres De Perupla Visitar A Los De Tropereta Los Hombres De Tropereta Se Vieron Obligados A No Llevar Amistad Más Que Con Los De Nusitania Y A Vender Solo A Ellos Sus Troperanos Troperocos Y Tropedolios Pero Esto Nos Aleja Del Tema De La Trigolivia La Esencia De La Trigolivia Decían Los Nusitanios Es El Libre Trigoliviar Entre Los Hombres Naturalmente Mientras Más Trigolivien Los Hombres Entre Sí Más Trigolivicos Serán Gracias A Esta Filosofía Nusitania Se Convirtió En El País Más Poderoso Y Trigolivico Del Mundo Y Cuando Fue Necesario Mandó Tropas A Todas Partes A Fin De Defender Con La Sangre La Trigolivia Y Hacer Al Mundo Trigolivico Para La Trigolivia Pero Es Aquí Que En Las Tierras Lejanas De Tundriusa Unos Hombres Vestidos De Pieles Tomaron El Poder Y Proclamaron A Su Vez La Trigolivica De Trigolivadas Trigolíberas Trigolibundas Los Tundriusos Argumentaban Que Solo Hay Trigolivia Cuando La Infratrigolivosis Trigolivera De La Trigolivia Es Trigolivificada Y Los Trigolivientos De La Trigolivusión Son Puestos En Manos Del Trigolivicado Los Tundriusos Instalaron Una Trigolivificatura Del Trigolivicado Y Prometieron Para Muy Pronto La Verdadera Trigolivia En La Tierra Para Defender La Trigolivia Que También Declararon De Su Exclusiva Pertenencia Los Tundriusos Crearon Campos De Trigoliviación En Donde Encerraban A Los Enemigos De La Trigolivia Para Enseñarles A Amar A La Trigolivia Todo Enemigo De Tundriusa Declararon Los Trigolivificadores Del Trigolivicado Es Enemigo De La Trigolivia Y Los Nusitanos Para No Ser Menos Declararon Lo Mismo En Vista Del Audaz Secuestro De Su Bien Amada Idea De Trigolivia Por Los Tundriusos Los Nusitanos Decidieron Salir Nuevamente Por El Mundo A Defender La Trigolivia Para ello Se Vieron Obligados A Extender Los Beneficios Adjetivos De La Trigolivia A Todos Los Países Hambrientos De Trigolividos Aunque Muchos De Estos Países Fueran Antitrigolivicos Se Creó Así El Mundo Trigolivido El Comité De Actividades Antitrigolivicas Investiga A Las Personas Sospechosas De Atentar Contra La Trigolivia En El Territorio De Nusitania Y Fuera De El De Acuerdo Con Un Interesante Juego Si A Por Ejemplo Lucha Por Uno De Los Postulados De La Declaración De Los Trigolivios Del Hombre A Es Antitrigolivio Porque Atenta Contra La Trigolivia De Quienes Luchan Contra Ese Mismo Postulado Y La Trigolivia No Puede Luchar Contra Si Misma Si B Opina Que La Mejor Defensa De La Trigolivia Es El Fomento De La Misma En Los Países Antitrigolivicos Del Mundo Trigolivido B Es Antitrigolivio Porque La Antitrigolivia De Los Países Antitrigolivicos Del Mundo Del Un País Trigolivico Estima Que Debe Respetarse Su Trigolivia La Trigolivica Trigoliva De Nusitania Le Demuestra Que La Trigolivia Es Un Concepto Unitario Y Que Hablar De Una Trigolivia Dentro De La Trigolivia Opuesta A La Trigolivia O Coexistente Con La Trigolivia Equivale A Sembrar Confusión Y Desconfianza En El Mundo Trigolivido Los Trigolivificadores Del Trigolivicado Tundriuso También Defienden La Trigolivia A Su Manera Su Juego Favorito Es En Tres Tiempos Hoy Trigolivismo Mañana Antitrigolivismo Pasado Mañana Antiprotrigolivificación Por ello Ser Trigolivifico Es Una Manera De Ser Antitrigolivifico Y Ser Antitrigolivifico Otra De Ser Protrigolivifico En Tundriusa Todos Buscan El Bien Del Trigolivicado Y La Trigolivificatura Obra Por Todos Es Decir Por El Trigolivicado Pero Si Todos Buscan El Bien Del Trigolivicado Sin La Trigolivificatura Buscarían Su Mal Porque La Trigolivificatura Siendo Todos Es El Trigolivicado Pero Todos Siendo El Trigolivicado No Son La Trigolivificatura Los Tundriusos Aseguran Que La Trigolivia Nunca Ha Existido Todavía No Existe Existirá Mañana Pero Ya Existe En Tundriusa De Ahí El Siguiente Conjunto De Verdades A Prohibido Luchar Por La Trigolivia Puesto Que Esta Nunca Ha Existido Y No Se Puede Luchar Por Una Quimera B Prohibido Vivir De Acuerdo Con La Trigolivia Puesto Que Esta Todavía No Existe C Prohibido Dudar De La Trigolivia Puesto Que Esta Existirá Irremediablemente Mañana Y En Cuanto La Trigolivia Desaparezca Ya Que Cada D Se Hace Más Pequeña A Fuerza De Prohibido Adoptar Actitudes Antitrigolivicas Puesto Que La Trigolivia Ya Es Un Hecho Concreto En Tundriusa Estas Normas Como Es Sabido Derivan Del Principio Explicado Por El Padre De La Trigolivia Tundriusa Trigolivin Todos En Tundriusa Son Trigolivicos Menos Los Trigolivicos Los Antitrigolivicos Y Los Protrigolivicos Ahora Nusitania Y Tundriusa Libran Lo que Los Espíritus Más Enterados Han Llamado La Frigotrigolivia El Lema De Nusitania Es Defender La Trigolivia Hoy O Ser Trigolivicos Mañana Y El De Tundriusa Por Una Trigolivia Sin Opinan Que La Trigolivia Es Tan Solo La Posibilidad De Desear La Trigolivia Los De Tropereta Su Atención Distraída En El Problema De Investigar La Metafísica De Troperetano No No Ocupan De La Trigolivia Esta Es La Defensa De La Trigolivia Carlos Fuentes La Defensa De La Trigolivia Magnífico Ahora Quiero Leerles El Que Inventó La Pólvora Para Terminar Con Esta Lectura Dedicada A México Dedicada A Benito Juárez Soy Claudia Rojas Hoy Día 21 De Marzo Gracias El Que Inventó La Pólvora Carlos Fuentes Uno De Los Pocos Intelectuales Que Aún Existían En Los Días Anteriores A La Catástrofe Expresó Que Quizás La Culpa De Todo La Tenía Aldous Husley Aquel Intelectual Titular De La Misma Cátedra De Sociología Durante El Año Famoso En Que La Humanidad Entera Se Le Otorgó Un Doctorado Honoris Causa Y Clausuraron Sus Puertas Todas Las Universidades Recordaba Todavía Algún Ensayo De Music At Night Los Esnovismos De Nuestra Época Son El De La Ignorancia Y El De La Última Moda Y Gracias A Este Se Mantiene En El Progreso La Industria Y Las Actividades Civilizadas Husley Recordaba A Mi Amigo Incluía La Sentencia De Un Ingeniero Norteamericano Quien Construya Un Rascacielo Que Dure Más De 40 Años Es Traidor A La Industria De La Construcción De Haber Tenido El Tiempo Necesario Para Reflexionar Sobre La Reflexión De Mi Amigo Acaso Hubiera Reído Llorado Ante Su Intento Estéril De Proseguir El Complicado Juego De Causas Y Efectos Ideas Que Se Hacen Acción Acción Que Nutri Ideas Pero En Esos Días El Tiempo Las Ideas La Acción Estaban A Punto De Morir La Situación Intrínsecamente No Era Nueva Solo Que Hasta Entonces Habíamos Sido Nosotros Los Hombres Quienes La Provocábamos Era Esto Lo Que La Justificaba La Dotaba De Humor Y La Hacía Inteligible Éramos Nosotros Los Que Cambiábamos El Automóvil Viejo Por El De Este Año Nosotros Quienes Arrojábamos Las Cosas Inservibles A La Basura Nosotros Quienes Optábamos Entre Las Distintas Marcas De Un Producto A Veces Las Circunstancias Eran Cómicas Recuerdo Que Una Joven Amiga Mía Cambió Un Desodorante Por Otro Solo Porque Los Anuncios Le Aseguraban Que La Nueva Mercancía Era Algo Así Como El Certificado De Amor A Primera Vista Otras Eran Tristes Uno Llega A encariñarse Con Una Pipa Los Zapatos Cómodos Los Discos Que Acaban Teñidos De Nostalgia Y Tener Que Desecharlos Ofrendarlos Al Anonimato Del Ropavejero Y La Basura Era ocasión De cierta Melancolía Nunca hubo tiempo De averiguar A qué plan diabólico Obedeció O si todo fue La irrupción Acelerada De un fenómeno Natural Que creíamos Domeñado Tampoco Donde Se inició La rebelión El castigo El destino No sabemos Cómo Designarlo El hecho Es que Un día La cuchara Con que yo Desayunaba De Legítima Plata Cristo Se derritió En mis Manos No di Mayor importancia Al asunto Y suplí El utensilio Inservible Con otro Semejante Del mismo Diseño Para no Dejar Incompleto Mi servicio Y poder Recibir Con cierta Elegancia A doce Personas La nueva Cuchara Duró Una semana Con ella Se derritió El cuchillo Los nuevos Repuestos No sobrevivieron Las setenta Y dos Horas Sin convertirse En gelatina Y claro Tuve que abrir Los cajones Y cerciorarme Toda la cuchillería Descansaba En el fondo De las gavetas Excreción Gris Y espesa Durante algún Tiempo Pensé Que Estas Ocurrencias Ostentaban Un carácter Singular Buen cuidado Tomaron Los felices Propietarios De objetos Tan valiosos En no Comunicar Algo Que Después Tuvo que Saberse Era ya Un hecho Universal Cuando Cuando Comenzaron A derretirse Las cucharas Cuchillos Tenedores Amarillentos De aluminio Y hojalata Que usan Los hospitales Los pobres La fonda Los cuarteles No fue posible Ocultar La desgracia Que nos Afligía Se levantó Un clamor Las industrias Las industrias Respondieron Que estaban En posibilidad De cumplir Con la demanda Mediante un gigantesco Esfuerzo Hasta el grado De poder Reemplazar Los útiles De mesa De 100 millones De hogares Cada 24 horas El cálculo Resultó Exacto Todos los días Mi cucharita De té A ella Me reduje El artículo Más barato Para todos Los usos Culinarios Se convertía Después del desayuno En polvo Con premuras Salíamos todos A formar cola Para adquirir Una nueva Que yo sepa Muy pocas Gentes Compraron Al mayoreo Sospechábamos Que 100 cucharas Adquiridas Hoy serían Pasta mañana O quizá Nuestra esperanza De que sobreviviera 24 horas Era tan grande Como infundada Las gracias sociales Sufrieron Un deterioro total Nadie podía Invitar A sus amistades Y tuvo corta vida El movimiento Malentendido Y nostálgico En pro de un regreso A las costumbres De los vikingos Esta situación Hasta cierto punto Amable Duró apenas 6 meses Alguna mañana Terminaba Mi cotidiano Aseo dental Sentí que el cepillo Todavía en la boca Se convertía En culebrita De plástico Lo escupí En pequeños trozos Este género De calamidades Comenzó a repetirse Casi sin interrupciones Recuerdo Que ese mismo día Cuando entré A la oficina De mi jefe En el banco El escritorio El escritorio Se desintegró En terrones De acero Mientras los puros Del financiero Tosían Y se deshebraban Y los cheques Mimos Daban extrañas Muestras De inquietud Regresando a la casa Mis zapatos Se abrieron Como flor de cuero Y tuve que continuar Descalzo Llegué casi desnudo La ropa Se había caído En jirones Los colores De la corbata Se separaron Y emprendieron Un vuelo De mariposas Entonces me di cuenta De otra cosa Los automóviles Que transitaban Por las calles Se detuvieron De manera abrupta Y mientras Los conductores Descendían Sus sacos Haciéndose polvo En las espaldas Emanando un olor Colectivo De tintorería Y axilas Los vehículos Envueltos En gases rojos Temblaban Al reponerme De la impresión Fijé los ojos En aquellas Carrocerías La calle Hervía En una confusión De caricaturas Force Modelo Tech Carcachas De 1909 Tin Lisis Orugas Cuadriculadas Vehículos Pasados De moda La invasión De esa tarde A las tiendas De ropa Y muebles A las agencias De automóvil Resulta Indescriptible Los vendedores De coches Esto podría Haber despertado Sospechas Ya tenían preparado El modelo Del futuro Que en unas cuantas horas Fue vendido Por millares Al día siguiente Al día siguiente Todas las agencias Anunciaron La aparición Del novísimo Modelo Del futuro La ciudad Se llenó De anuncios De moda Del modelo Del día anterior Que ciertamente Ya dejaba escapar Un tufillo Apolillado Y una nueva Avalancha De compradores Cayó Sobre las agencias Aquí debo Insertar Una advertencia La serie De acontecimientos A que me vengo Refiriendo Y cuyos efectos Finales Nunca fueron Apreciados Debidamente Lejos de provocar Asombro O disgusto Fueron aceptados Con alboroso A veces con delirio Por la población De nuestros países Las fábricas Trabajaban A todo vapor Y terminó El problema De los desocupados Los magnavoces Instalados En todas las esquinas Aclaraban El sentido De esta nueva Revolución Industrial Los beneficios De la libre Empresa Llegaban hoy Como nunca A un mercado Cada vez más Amplio Sometida A este reto Del progreso La iniciativa Privada Respondía A las exigencias Diarias Del individuo En escala Sin paralelo La diversificación De un mercado Caracterizado Por la renovación Continua De los artículos De consumo Aseguraba Una vida rica Higiénica Y libre Carlo Magno Murió Con sus viejos Calcetines Puestos Declaraba Un cartel Usted morirá Con unos Elastoplastics Recién salidos De la fábrica La bonanza Era increíble Todos Trabajaban En las industrias Percibían Enormes Sueldos Y los gastaban En cambiar Diariamente Las cosas Inservibles Por los nuevos Productos Se calcula Que en mi comunidad Solamente Llegaron A circular En valores Y en efectivo Más de 200 mil millones De dólares Cada 18 Cada 18 horas El abandono De las labores Agrícolas Se vio suplido Y armonizado Por las industrias Química Mobiliaria Y eléctrica Ahora comíamos Píldoras De vitamina Cápsulas Y granulados Con la severa Advertencia Médica De que era necesario Prepararlos En la estufa Y comerlos Con cubierto Las píldoras Envueltas Por una cera Eléctrica Escapaban Al contacto Con los dedos Del comensal Yo Justo es confesarlo Me adapté A la situación Con toda tranquilidad El primer sentimiento De terror Lo experimenté Una noche Al entrar A mi biblioteca Regadas Por el piso Como larvas De tinta Yacían Las letras De todos Los libros Apresuradamente Revisé Varios tomos Sus páginas En blanco Una música Dolorosa Lenta Despedida Me envolvió Quise distinguir Las voces De las letras Al minuto Agonizaron Eran cenizas Salía a la calle Ansioso de saber Qué nuevos sucesos Anunciaba este Por el aire Con el loco empeño De los vampiros Corrían nubes De letras A veces En chispazos Eléctricos Se reunían Amor Rosa Palabra Brillaban Un instante En el cielo Para disolverse En llanto A la luz De uno De estos Fulgores Ví otra cosa Nuestros grandes edificios Empezaban A resquebrajarse En uno Distinguí la carrera De una Vena Rajada Que se iba abriendo Por el cuerpo De cemento Lo mismo Ocurría En las aceras En los árboles Acaso En el aire La mañana Nos deparó Una piel Brillante De heridas Buen sector De obreros Tuvo que abandonar Las fábricas Para atender A la reparación Material De la ciudad De nada Sirvió Pues cada remiendo Hacía brotar Nuevas cuarteaduras Aquí concluía El periodo Que pareció Haberse regido Por el signo De las 24 horas A partir De este instante Nuestros utensilios Comenzaron A descomponerse En menos tiempo A veces A veces En 10 A veces En 3 O 4 Horas Las calles Se llenaron De montañas De zapatos Y papeles De bosques De platos Rotos Dentaduras Postizas Abrigos Desbaratados De cáscaras De libros Edificios Y pieles De muebles Y flores muertas Y chicle Y aparatos De televisión Y baterías Algunos Intentaron Dominar A las cosas Maltratarlas Obligarlas A continuar Prestando Sus servicios Pronto Se supo De varias muertes Extrañas De hombres Y mujeres Atravesados Por cucharas Y escobas Sofocados Por sus almohadas Ahorcados Por las corbatas Todo lo que No era arrojado A la basura Después de cumplir El término Estricto De sus funciones Se vengaba Así Del consumidor Reticente La acumulación De basura En las calles Las hacía Intransitables Con la huida Del alfabeto Ya no se podían Escribir Directrices Los magnavoces Dejaban de funcionar Cada cinco minutos Y todo el día Se iba a insuplirlos Con otros Necesito señalar Que los basureros Se convirtieron En la capa social Privilegiada Y que la hermandad Secreta De Berreré Era de facto El poder activo Detrás de nuestras Instituciones Republicanas De viva voz Se corrió La consigna Los intereses Sociales Exigen Que para salvar La situación Se utilicen Y consuman Las cosas Con una rapidez Cada día Mayor Los obreros Ya no salían De las fábricas En ellas Se concentró La vida De la ciudad Abandonándose A su suerte Edificios Plazas Las habitaciones Mismas En las fábricas Tengo entendido Que un trabajador Armaba una bicicleta Corría por el patio Montado en ella La bicicleta Resplandecía Y era tirada Al carro De la basura Que cada día Más alto Corría Como arteria Paralítica Por la ciudad Inmediatamente El mismo obrero Regresaba A armar Otra bicicleta Y el proceso Se repetía Sin solución Lo mismo Pasaba Con los demás Productos Una camisa Era usada Inmediatamente Por el obrero Que la fabricaba Y arrojada Al minuto Las bebidas Alcohólicas Tenían que ser Ingeridas Por quienes Las embotellaban Y las medicinas De alivio Respectivas Por sus fabricantes Que nunca Tenían oportunidad De emborracharse Así sucedía En todas las actividades Mi trabajo En el banco Ya no tenía sentido El dinero Había dejado De circular Desde que Los productores Y consumidores Encerrados En las factorías Hacían De los dos Actos Uno Se me asignó Una fábrica De armamentos Como Nuevo sitio De labores Yo sabía Que las armas Eran llevadas A parajes Desiertos Y usadas Allí Un puente Aéreo Se encargaba De transportar Las bombas Con rapidez Antes de que Estallaran Y depositarlas Huevecillos Negros Entre las arenas De estos lugares Misteriosos Ahora que Ha pasado un año Desde que Mi primera Cuchara Se derritió Subo A las ramas De un árbol Y trato De distinguir Entre el humo Y las sirenas Algo de las Costras Del mundo El ruido Que se ha hecho Sustancia Gime Sobre los Valles De desperdicio Temo Por lo que Mis últimas Experiencias Con los pocos objetos Servibles Que encuentro Delatan Que el espacio De utilidad De las cosas Se ha reducido A fracciones De segundos Los aviones Estallan En el aire Cargados De bombas Pero un mensajero Permanente Vuela en helicóptero Sobre la ciudad Comunicando La vieja consigna Usen Usen Consuman Consuman Todo Todo ¿Qué queda Por usarse? Pocas cosas Sin duda Aquí Desde hace un mes Vivo Escondido Entre las ruinas De mi antigua casa Huí Del arsenal Cuando me di cuenta Que todos Obreros y patrones Han perdido La memoria Y también La facultad Previsora Viven al día Emparedados Por los segundos Y yo De pronto Sentí la urgencia De regresar A esta casa Tratar de recordar Algo Apenas estas notas Que apunto con urgencia Y que Tampoco dicen De un año Relleno De datos Y formular Algún proyecto Que gusto En mi sótano Encontré un libro Con letras impresas Es Tresur Y gracias a él He recuperado El recuerdo De mí mismo El ritmo De muchas cosas Termino el libro Peace of Eight Peace of Eight Y miro Y miro Enrededor mío La espina dorsal De los objetos Despreciados Su velo de peste Los novios Los niños Los que sabían cantar ¿Dónde están? ¿Por qué los olvidé? ¿Los olvidamos? Durante todo este tiempo ¿Qué fue de ellos? Mientras Solo pensábamos Y yo solo he escrito En el deterioro Y creación De nuestros útiles Extendí la vista Sobre los montones De inmundicia Y la opacidad Chiclosa Se entrevera En mil rasguños Las llantas Y los trapos La obesidad Maloliente La carne inflamada Del detritus Se extiende Enterrados Por los cauces De asfalto Y pude ver Algunas cicatrices Que eran cuerpos Abrazados Manos de cuerda Bocas abiertas Y supe de ellos No puedo dar idea De los monumentos Alegóricos Que sobre los desperdicios Se han construido En honor De los economistas Del pasado El dedicado A las armonías De Bastiat Es especialmente grotesco Entre las páginas De Stevenson Un paquete De semillas De hortaliza Las he estado Metiendo en la tierra Con qué gran cariño Ahí pasó Otra vez El mensajero Usen todo 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 Ahora Ahora un hongo azul Con penachos de sombra Me ahoga En el rumor De los cristales rotos Estoy sentado En una playa Que antes Si recuerdo Algo de geografía No bañaba Mar alguno No hay más muebles En el universo Que dos estrellas Las olas Y arena He tomado Unas ramas secas Las froto Durante mucho tiempo La primera chispa Carlos Fuentes Ahora Los días Enmascarados Estoy agradecida De haber compartido Con ustedes Este día Maravilloso Y especial Día Para México Para los mexicanos Para América Latina Para todo latinoamericano Día especial Para la libertad Y para el engrandecimiento De la humanidad Gracias Benito Juárez Luz donde quiera que estés Gracias Gracias Carlos Fuentes Luz donde quiera que estés Gracias Isamal Gracias Mérida Gracias Yucatán Gracias por la artesanía Gracias por la vida Por el amor Por la belleza Por el honor De estar aquí Por permitirme compartir Con ustedes Gracias A la licenciada Elsie Sima Gracias a los empleados De la librería Dante Que nos reciben Y nos ayudan A los lectores A ser mejores Seres humanos A ser felices Bienvenidos Gracias Bendiciones Pasen por aquí Busquen Busquen Nueva Manera de Soñar De vibrar De vivir Aquí en la librería Dante Están escritas Las historias De nuestra humanidad Acérquense Soy Claudia Rojas Un placer Hasta el próximo martes Lectura En voz alta Gracias 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 Gracias.